¿Qué es el pastor Víctor Jiménez? El pastor Víctor Jiménez? Me colocaba la oración a cada momento y con ella me reconfortaba y oraba. Dios hizo el milagro y a los pocos días comenzó mejoría día tras día, hasta que por fin me quitaron el oxígeno y luego cuatro días después fui dado de alta. Esta enfermedad está dejando algunas secuelas. Hoy ya en casa comencé a sentir debilidad y mucha dificultad respiratoria. Llamé al pastor Víctor Jiménez y recibí la oración, compañero. Pero quería contarles que antes de la oración el pastor comenzó a hablar conmigo de la palabra y de cómo debemos cumplir con los mandamientos y sobre el poder de la oración y otras tantas cosas sobre la palabra. Cuando me preguntó cómo me sentía, ya estaba respirando bien y la debilidad había desaparecido. Luego comenzó la oración con el pañuelo y desde ese momento me siento sanado y librado de todo ese mal. Toda la gloria a nuestro Dios trino en el espacio espiritual de nuestro pastor principal.